Nancy Vivian de la Roca indica su documento, pero la conocemos como Lali, enérgica, locuaz y trabajadora incansable. La farmacia, en 9 de julio, un emprendimiento familiar, la tuvo como sostén al fallecer su padre y esa circunstancia la hizo una mujer fuerte y proactiva de esos perfiles pulpos tan usuales entre las mujeres. Hoy, en primer plano, charlamos con Nancy, quien declara su fe férrea y la enorme satisfacción de dar. Bueno, Lali, gracias por venir. No, por favor, al contrario, gracias por invitarme. Y compartir este ratito con nosotros y parte de tu vida como emprendedora, que remonta a tu 9 de julio natal, ¿no? Así es, sí, sí. Ahí, con lo que es tu inicio, digamos, dentro de lo que es la actividad laboral, a raíz del fallecimiento del papi, ¿no? De mi padre, exactamente, sí. Tuve una desgracia, papá murió muy joven, a los 54 años. Así que, bueno, me quedé en la farmacia durante un tiempo. En el año 90, compré el otro 50% de la farmacia, yo como empresaria, y ya me quedé con el 100% desde muy chica, 18 años, ya estaba trabajando. ¿Tuviste la flexibilidad como para aprender rápidamente también? ¿Cómo te acordás de eso? No, sí, me encantaba, aparte. Es una botica, estaba fundada en el año 1924, así que se hacían medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, trabajar con el mortero y todo eso era hermoso. Me encantaba, me encanta, ¿sí? Y bueno, vos fijate que era una farmacia tan antigua que hasta la cuarta generación tenemos de clientes, ¿no es cierto? Así que, no, era hermoso, era trabajar, era familiar, es un pueblo, una ciudad chica. Entonces, bueno, no es hermoso, hermoso, sino muy lindo. No la pasé bien, fueron, creo que los mejores años de mi vida en la farmacia. Muy lindo. ¿Y cómo es que surge tu vinculación con Tandil? Antes de que vinieras a radicarte en 2010, digamos, ¿por qué empezás a venir a Tandil? Bueno, yo hace muchos años que venía a Tandil, porque en ese momento tenía un novio acá en Tandil, que es mi actual pareja, exactamente. Y bueno, yo venía a Tandil, en esa época ya había comprado un terreno para edificar en el barrio Uncas, cuando Tandil todavía no estaba en el auge que está hoy. Estamos hablando casi de 30 años atrás. Bueno, así que, después por cosas de la vida, no volví a Tandil, pero siempre quedó ese terreno, después se vendió. Bueno, en el año 2010, cuando ya mi hija, la mayor, se iba a estudiar a Victoria, se iba a estudiar a Buenos Aires, con mis dos hijos menores, Francisco y Marco, decidimos venir a Tandil a vivir. Bueno, y ahí empezó lo que es la construcción, ¿no es cierto? ¿Esa vocación por la construcción de dónde? No tengo idea, no sé. ¿Te hubiera gustado estudiar arquitectura? No sé. ¿Quedó ir pendiente o no sabés? No sé, quería, me gustaba. Me gustaba, lo logré, lo pude hacer, aparte otra de las cosas. Cuando yo llegué acá, estaba en auge la construcción. Y bueno, uno le ve el lado positivo. Aprovechaste la oportunidad. Aproveché la oportunidad y así empezamos a edificar. Y bueno, nos fue bien. Bien. Y bueno, como ya te dije, nos sobraba un ratito de tiempo. A vos siempre nos sobra un rato de tiempo. No podía estar sin hacer nada. Y un día hablo con Fermín Palles, el dueño de Alfajores Palles. Y este tiene un local céntrico, al cual yo compro hace cinco o seis años atrás. Y así empezamos con Alfajores Palles. Y después, como era más turístico que otra cosa, me sobraba otro poquito de tiempo. Y digo, ¿por qué no implementar este, a ver, regionales? Y así fue. Empezamos con regionales hasta hoy, que le tuvimos que poner Rincón Serrano Alfajores Palles. Qué buen nombre, ¿no? Sí, porque le pusimos Rincón. Exactamente, porque es un rincón. Entonces le pusimos Rincón Serrano Alfajores Palles, al cual trabajamos doce horas diarias, ¿sí? De nueve y media de la mañana a veintiún y treinta horas. Y bueno, gracias a Dios, estamos bien. Y bueno, ya no me sobran más horas para trabajar. ¿Ya está dando, no? No, no, ya no me sobran más horas. ¿No vas a agregar nada más? Momentáneamente no. Pensaba, bueno, una de las características cuando una ingresa a Rincón Serrano, es que vos sos muy generosa, ¿no? Esa es una cualidad que yo veo en vos, ¿no? Buena cualidad que traigo de mi madre. Sí, ajá, heredada de mamá. Mamá, en su vida creo que se quedó sin nada por dar. Ese refrán que dice, la madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Y mi madre fue así, y yo lo heredé. Por más que yo no tenga poco, no tenga nada obtenga, el otro tiene que tener. Y así es, y así ves. Bueno, y eso que fuiste dando te ha regresado a vos, ¿no? Sí, en creces. En creces, verdaderamente sí. Soy muy creyente, creo mucho. Y yo creo que cuando una mano se abre, la mano de Dios también se abre. Y es así. Es una buena fórmula para que podamos compartir con la gente, ¿no? Sí, pero ni lo dudes, pero siempre. Yo digo que dando es cuando más se recibe. Y uno se siente más gratificado en dar que en recibir. Ponelo en práctica y vas a ver que es así. Es así. Dar para recibir. Sí, exactamente. De mi padre heredé la fortaleza, el trabajo, la honestidad. Unas buenas cualidades de mi padre. Y de mi madre, la bondad. Pensaba, para aquellos que en casa están con un proyecto en mente, con algún emprendimiento, que están por animarse. ¿Qué cualidades te parece que son importantes a la hora de emprender? Que te hayan funcionado a vos y que por ahí le pueden funcionar a otro. Que lo que tengan en mente, que lo realicen. Que sigan sus sueños como los seguí yo. Que trabajen. Que sean personas honestas, trabajadoras. Entonces, qué sé yo, si tienen un negocio, que lo atiendan bien. Qué sé yo, no sé, hay tantas. Me pusiste en un compromiso, Andréita. Pero bueno. Es la idea. Sí, es la idea, claro. Pero bueno, que sigan sus sueños. Y que lo realicen. Seguir los sueños y trabajar mucho para concretarlo. Sería la cintesis, ¿no? Honestidad ante todo, ¿eh? Honestidad y trabajo. Honestidad, trabajo y apostar a los sueños. Sí, apostar a los sueños. Esos serían los tres. ¿Ves? Ahí está. Lo alargaste. Viste que ahí está. Logramos los tres. Lo alargaste los tres. Lali, muchísimas gracias. Es un placer enorme. Al contrario. En tu trayecto de vida y en estas características que nos parece importante. Que tienen que ver con el Tandil Emprendedor. Bien, sí. Gracias a vos por invitarme. Y bueno, que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias. No, por favor. Gracias.